Inmediatamente anunciándoles que el Ministerio Público ha solicitado 36 meses de prisión preventiva en contra de Vladimir Serrón. El requerimiento ha sido presentado por el fiscal de lavado de activos Richard Rojas, quien atribuye a Serrón los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal. Los otros procesados por este delito en las modalidades de conversión, transferencia y ocultamiento son Valdemar Serrón, Guido Bellido, Richard Rojas, Arturo Cárdenas, conocido como Pinturita, Marina Vásquez, Berta Rojas, la madre de Vladimir Serrón y su hermano Valdemar. Con esto y más, iniciamos esta.